En la cuadra 3 de Osirón Garaz, como pueden ver, la presencia de la Policía Nacional es permanente, ¿no? Permanente, las intervenciones también son permanentes, ¿no? Y obviamente está prohibido por acá el comercio informal. No, los han querido intervenir acá. No, los han querido intervenir acá. No, pero tiene que ver una vigilancia permanente de la Policía Municipal. Esta era una zona altamente cargada del COVID-19 porque había mucha aglomeración de gente. Sin embargo, hoy día se aprecia que está bastante despejado. El comercio informal está totalmente prohibido en esta zona. Jirón Garaz, cuadra 3. Esto, por ejemplo, el de Jirón Garaz, antes estaba invadida, hay una gran cantidad de vendedores informales. Hoy está relativamente despejada porque hay una distribución de los policías municipales en diversos lugares quienes están interviniendo, ¿no? El comercio informal. Y estamos apreciando entonces acá, toda esta zona, hay menor cantidad de comercio informal, que está totalmente prohibido. Y ya los vendedores informales conocen que cualquier intervención que haga no hay derecho a ningún tipo de reclamo. No hay ningún tipo de reclamo. Pero bueno. Gracias por ver el video.